¡Aplausos! ¡Ganar esta noche 10.000 bolivianos! ¿Lista Mari para la ronda 5? ¿Lista? Yo también estoy listo, pero hay que darle un consejo a todo el público, porque si usted hasta ahora no aprovechó los días rojos, es la muerte, pero todavía siguen dándole la posibilidad de disfrutar hasta el 70% de esfuerzo. Continúa la promoción, por eso disculpen el retraso. Son los días de Fair Play y la cola era larguísima, normal porque hay hasta un 70% de descuento. Un consejo, apúrense, se lo están llevando todo. Vuelven los días rojos de Fair Play hasta un 70% de descuento. Muy bien, estamos listos para jugar. Gracias María Fernanda por ese consejo, por recordarnos que todavía podemos disfrutar del 70% de descuento en algunos productos de Fair Play. Cadena número uno de material deportivo y elementos que utilizamos para todos. A mí me compró una pelota en ochenta y pico, Boliviano, pelota de la Champions League increíble. Así que vaya usted y disfrute. Muy bien. Mari, elegiste hasta ahora dos juegos y una pregunta. ¿De verdad? Exacto. Mari con dos juegos y una pregunta, en esta ronda número 5 tiene. Pregunta sobre las etapas de la independencia boliviana. Etapas de la independencia boliviana. El juego se llama Las técnicas. Técnicas. En este juego, nuestro participante mostrará su habilidad para mantener arriba el balón. Para ello, debe hacer técnicas sin dejarlo caer por un tiempo de 10 segundos para mujeres y 20 segundos para hombres. Cuentas con tres intentos. Muy bien, perfecto. Ronda número 5. Ya eligió dos juegos. Ya eligió una pregunta. Veamos qué decide hacer ahora. ¿De qué lado de la línea vas a estar? Vamos, Mari. Mari, ¿qué hacemos? Pregunta o juego. ¿De qué lado de la línea estás? Se va para el juego. Vamos, Mari. Mari, te pregunto. ¿Tenés una cajita aquí del micrófono? ¿Querés que te la quitemos? ¿O estás cómoda así? Yo creo que está bien. ¿Estás bien así? Perfecto. Bueno, muy bien. Mari, pregunto. Para una cuestión de energía, ¿podés tomarte un poquito de rash? Dale, le vas a necesitar la energía. Así que métele, métele. Yo también la necesito, te digo. Yo también me voy a tomar un trajito porque me pone nervioso, Mari, verte ahí. ¿Jugaste fútbol alguna vez? Con mi hijo. ¿Con tu hijo? Ah, pero ya está. Muy poco. Invítame, yo voy a tomar por vos. Suerte, Mari. Gracias. Yo voy a estar acá. Dale, meten, meten. Mari, vamos a comenzar a contar el tiempo a partir de que comenzás a hacer jueguito, a hacer técnica. ¿Ok? Sí, el hombro. Todo. Podés dar con cualquier parte del cuerpo, menos los brazos y las manos, por supuesto. Vale, con los talones, piernas, morocos, canillas. No, abdomen, pecho, lo que vos querrás. ¿Ok? Vamos, Mari. Tenés 10 segundos. Tiempo. Esperá, esperá, Mari, esperá. Te vi, te vi mal ahí. Te vi mal. Puse nerviosa. Tres segundos tuviste la pelota, Mari. Ya. Así que otra que podés hacer es tirarla bien altita para que pase el tiempo arriba. Ya. Pero después la tenés que dominar cuando vas. Con la cabeza, ya. Metele, Mari. Vos podés. Vamos, a ver, este aplauso vale, Mari. Vamos. Esperá, Mari. Venite más atrás para que tengas la chance de avanzar. Ya. Eso. Ahí. Vamos, Mari. ¿Estamos listos? Sí. Tiempo. ¡Ah! Ay, ay, ay. Mari. Tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Lo veo, Joaquín. Te digo, se muere de risa, Joaquín. Joaquín, Nicolás. Joaquín, ¿cuál es el chiste, perdón? Nada, ni uno. No me he reído. No te agarro. No le había visto los dientes hasta ahorita y... Está ahí todo el tiempo. Te digo, se está divirtiendo, Joaquín, viéndote ahí. Mari, tenés tu tercer y última chance. Ronda número cinco, para que no nos perdamos 10.000 bolivianos. Vamos, Mari, por favor. ¡Vamos! ¡Tiempo! Hasta ahí fue. No te lo tomaste para Mari. Me faltó más. María Fernanda, se me hace que le faltó un poquito de energía. Usted, díganos, ¿cómo hace usted para tener siempre la energía a mil? Y, por supuesto, para vencer todos nuestros reyes. El secreto de mi energía es Rush Energy, una bebida energética con un delicioso y refrescante sabor frutal. Te acompaña en tus locuras, refresca tu salida y te da energía para que el cansancio no pueda robarte los mejores momentos. ¡Nonstop! ¡Súbete la energía con Rush! Muy bien, ahí estaba el consejo de María Fernanda. Y creo que eso, acompañado a tu conocimiento futbolístico, a tu práctica, hubiera hecho que vos pensabas ese juego, por ejemplo. Sí. Claro, la energía de Rush te hubiera dado ese empujoncito que te hace falta. La diferencia, sí, las mujeres lo hacen 10 segundos en el juego y los hombres tenemos que hacer los 20. Claro. ¿Todo lo hubieras podido? Sí. ¿Te tenés confianza? Todos los días. Lástima que ya pasó, viejo. Ahora hay que mirar para adelante y mirar para adelante significa también mirar que ya no perdimos 10.000 bolivianos. Joaquín, esta noche, noche de martes, Joaquín Céspedes para su fráter puede ganar 5.000 bolivianos. Muy bien, Joaquín, la pregunta a continuación tiene que ver sobre los animales y su clasificación según su alimentación. ¿Ok? Sí. Ahorita que los animales se clasifican según por cómo se alimentan, ¿no? Aníboros, herbívoros, herbívoros, tirubívoros, todo eso, ¿no es verdad? Sí. Muy bien. El juego se llama desenróllate. Es fácil, míralo. Desenróllate. Para este juego, nuestro participante deberá equilibrar un huevo sobre una base acrílica en una de sus manos, mientras que con la otra debe desenrollar un papel higiénico completamente. Para superar esta prueba, dispones de 45 segundos. ¡Vamos! Muy bien, Joaquín, ya viste, desenróllate. Tenés que desenrollar completamente el rollo de papel higiénico en 45 segundos y mantener con la otra mano un huevo en una bandeja. ¿Ok? Sí. Si cae el huevo o si no lográs desenrollarlo por completo, no vencés el juego. Por otro lado, tenés la pregunta sobre la clasificación de los animales según su alimentación. ¿De qué lado de la línea, entonces, vas a estar, Joaquín? ¡Pregunto! 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 Hace rato Joaquín eligió preguntas, le tocaron los gentilicios y no pudo responder correctamente. Joaquín, ya conocés la modalidad, tenés 45 segundos. Te presento los animales y su clasificación según la alimentación. Silencio todo mundo, por favor. Los animales son jirafa, águila, arpía, canguro, mapache. Las clasificaciones son carnívoro depredador, herbívoro rumiante, carnívoro carroñero, herbívoro de estómago complejo. ¿Qué es eso? No sé. 45 segundos, tiempo. Águila, arpía, carnívoro depredador, dice Joaquín. Te quedan 25. El mapache herbívoro rumiante. La jirafa, herbívoro rumiante. El canguro, herbívoro de estómago complejo. El mapache carnívoro carroñero. Tiempo. Águila, carnívoro depredador. ¿Qué me parece? Veamos, veamos. Señor director. Veamos. Si la respuesta de Joaquín es correcta o no. Veamos, por favor. ¡Correcto! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, viejo! Mirá, Joaquín, experto en solos. Mirá, en animales. Increíble, viejo. No te la crees, ¿no? No. Mirá de bueno a lo que hizo Joaquín porque continúa en control del juego. Y además, Joaquín, acabamos de escalar una posición. Estamos en 500 bolivianos. Podés todavía ganar 10 veces más que eso. Podés ganar esta noche 5.000 bolivianos. María Fernanda, ¿tienes algo para decir? A ver. Tengo que darles una sugerencia. Las milanesas, nuggets, pop chicken, hamburguesas, alitas, chicken fingers, sabores únicos para ti. Disfruta Inba, sabor tradicional, con su nueva imagen. Muy bien, gracias por el consejo, María Fernanda. Listo, estamos con Joaquín para la próxima ronda. La próxima ronda, la ronda número 7 para Joaquín. Tiene una pregunta, Joaquín, sobre actores protagonistas de series de los 90. ¿Cuántos años tenés? 19. 19. Grave, ¿no? Bien grave. Pero hay series de los 90 que todavía se siguen pasando. Así que hay series de los 90. Por ejemplo, a ver, este... No, Alf debe ser antes. ¿Viste Alf? Sí, sí. ¿Principel Rap? Sí. ¿Viste Príncipel Rap? También Alf. ¿De los 90? ¿Viste 3x3? No, eso no. ¿Quién es jefe? Tampoco. ¿Friends? Sí. ¿Quién? Alfia, dijimos. Bueno, hay varias. No las tengo acá. ¿La niñera, viste? ¿De Nani? No. ¿Tenías niñera? No. ¿Nunca tuviste niñera? Es más o menos lo mismo. Actores principales de series de los 90 es la pregunta. El juego es un nuevo juego. Atención para la gente que practica los juegos en casa. Tic-tac caliente. Míralo. Tic-tac caliente. El participante recibirá una raqueta de badminton y un envase de mentitas. El juego consiste en que deberás lograr que el envase de mentitas quede parado de forma vertical sobre la raqueta, a través de pequeños movimientos. Para superar esta prueba tienes 45 segundos. Actores principales, actores protagonistas de series de los 90 o el tic-tac caliente juego nuevo que acaba de demostrar María Fernanda Flores. No te quiero poner presión, pero no te quiero poner presión. No te quiero poner presión, pero Mari, le puedo preguntar a Mari, ¿qué elegiría usted si estuviera en esta situación en este momento, Mari? Yo la pregunta. ¿Usted sería la pregunta? ¿Sí? La decisión es de Joaquín. Joaquín, ¿de qué lado de la línea vas a estar? Joaquín, hasta el momento elegiste dos preguntas, ningún juego. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con las preguntas o te estrenás en los juegos? Juego, muchas preguntas. ¡Se va para el juego! ¡Aplausos para Joaquín! Joaquín, tenés 45 segundos. Comenzamos a partir de que digo... ¡Tiempo! ¡Vamos, Joaquín! Te quedan 35. ¡Ay, ay, ay! Ahí está, coqueteando. ¡Vamos, Joaquín! Te quedan 25. 25. Te quedan 20. Te quedan 15. ¡Vamos, Ro, Ro! Te quedan 10 segundos. ¡Vamos, Joaquín! 3 segundos Joaquín, ese aplauso es para vos Vaya a sentarse Joaquín Venga Mari Baca Protagonista de la línea divisoria De nuevo, vamos Mari Mirá como está la pirámide de efectivo Para Mari Tenemos 500 bolivianos hasta el momento Podemos ganar esta noche 2.500 bolivianos Vamos al corte, ya volvemos con Mari Y con la expectativa de los 2.500 Que puede ganarse esta noche No se mueva de ahí, nosotros aquí lo esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!